Hoy en el podcast del momento, cantante, actriz, una poderosa showgirl, derramando éxtasis, nuestra child star favorita, con nosotros en el podcast del momento, ¡Dana! ¡Dana! ¡Fan de nosotros! ¡Y soporte! ¡Culeras, eh! ¡Llegó al podcast del momento! ¡Dana! No, y además, haz de cuenta que Dana se trajo todo el pal norte, ¿eh? Es que no, no lo podíamos perder. ¡Claro! Sí, soy muy fan. Bienvenida. Estoy, bueno, sueño para mí estar acá platicando y en casa. En casa me siento, en casa. Estás en tu casa. ¿Ya te sientes regia? ¿Ya hay una parte de Dana regia? Sí, claro. ¿Ya sabes hacer carnita asada? ¡Claro! Carnita asada, no, pues claro, tengo mi dosis regia todos los días. ¡Claro! A ver, la prueba de fuego, ¿cómo se empieza una carnita asada? Pues, pues... ¡Comprando la carne! Con carbón, yo iba a decir, pues con carbón. ¡Claro! ¡Obviamente! Comprando la carne, teniendo un regio en casa, por supuesto. ¡Ay, ya quisiera yo uno como incluido! ¡Ay, claro! ¡Aclarazo, sí! ¡Aclarazo! Sí, claro. ¿Sí consideras que los regios son hombres muy guapos? Sí, maravillosos. Guapos, atentos, con buen sentido del humor. Gritamos, bueno, yo creo que soy súper gritona. Alex también es súper gritona, entonces es un gritadero. Y de repente se me pega mucho el acento también. ¿Tú crees que los regios tenemos un acento coloquial, así que nos distingue? ¿Cantadito? ¿Cómo es? Pues sí, es cantadito, pues del norte. ¡Fuerte! ¡Sexy, fuerte! ¡Recio! Es que nosotras como regias, pues no nos escuchamos el tono para nada, ¿eh? No, la verdad, nosotros nos escuchamos como mujeres normales, porque somos mujeres. ¡Mujeres! ¡Y lo sabes! ¡Y lo sabes de mujer! De hecho, hoy te ves muy fémina, ¿eh? Claro, es que fui a Los Ángeles a surtirme este luxito. ¡Ay, amiga, pásame el dato! No, yo pensé que hoy también venías dándole tributo a Dalila Polanco de la familia Peluche. Es que regularmente se avienta esos tributos a Dalila Polanco. No, la familia Peluche ya pasó, ya pasó. Oye, que hablando de la familia Peluche, uno de los capítulos más icónicos de ese gran programa fue el de Dana. María Belén, la María Belén, la Mari Belén, ¿cómo de que no? Muy icónico, se me sigue recordando hasta el día de hoy en el Tecate había banderas mías agarrando el pelo al lúdico Peluche, muy icónico, la verdad, desde chiquilla bien perrilla. Ay, hablando del Tecate pa'l norte, estuviste, estuviste ante más de, ¿qué, cien mil personas? Había como cien mil personas. Porque yo veía en el TikTok que no se podía ni caminar. Yo no lo voy a creer tampoco. No se podía ni ir al baño a cagar, ¡qué bárbaro! Oye, de hecho, Dana, yo fui a trabajar ahí con una marca que es Taf, vayan todos a comprar sus tenis a Taf, y la chava que iba a salir por mí me da mucha risa porque tardó como una media hora en poder salir por mí. Está imposible. Y me dice, ¿es que la dana se mamó? Ya le iba a pegar a la mesa. Pégale, hermana, tú pégale. Y le voy a pegar. Estás en tu casa. Es que nos prohíben pegarle a la mesa. Pero se escucha bonito. Sí. A la gente le gusta escucharte. Le gusta la CMR. Así, cerquita. Hablando del Pal Norte, primero hiciste una aparición con Belanova, ¿verdad? El día anterior, sí. Quiero saber, yo soy muy chismosa, Dana. O sea, a mí me encanta el chisme y quiero saber, ¿eso quién lo arregla? Ustedes dos, se lo dice el Pal Norte. ¿Cómo es ese proceso para que dos artistas tan importantes como ustedes tengan una colaboración en el Pal Norte? Primero, para mí Belanova es mi top, del top, del top. O sea, es mi grupo de la adolescencia. Fue parte de momentos de mi vida muy importantes. Y obviamente crecí con Belanova y después agregué, me preguntó al show en el Extasis Tour el año pasado y entonces la empezamos a cantar y se escuchaba que venía un regreso, etcétera. Yo dije, en el momento, tanto a mi equipo como a Disquera, etcétera, dije, en el momento en el que Belanova regrese, porfa, o sea, no dudemos en buscar ese. Y entonces Belanova me invita al show a cantar y dije, güey, no lo pensé ni dos veces. Se armó todo, hablé con Denise y con Edgar, también con quien ya había trabajado anteriormente. Entonces, nada, se vio así. Fue súper lindo porque fue el momento como perfecto, correcto. La invitación, pues, ahí fue y fue muy lindo. Fue brutal, fue muy icónico. O sea, fue como muy fuerte ver a una generación del pop que ha marcado tanto y que obviamente influye muchísimo. Y ahora verlos allí con tanta gente tocando. Denise es un amor y, bueno, todo el grupo son lo máximo. Lo máximo, lo máximo. Aparte que dices que, pues, obviamente crecimos con ese tipo de música, para mí es un mensaje de empoderamiento para todas esas mujeres, porque ver dos mujeres que cantan, que hacen música, que hemos crecido con ustedes, es un mensaje de empoderamiento. Sí, 100%. Cada vez me enorgullece tanto poder seguir siendo parte de esta evolución. Obviamente que cada vez haya más mujeres, nuevas generaciones, y que estemos ahí apoyándonos entre nosotras. Creo que está muy chingón. Y que un grupo, y bueno, en este caso Denise, sea inspiración de nosotras, también es muy fuerte y para mí fue un honor compartir escenario con ella. ¡Le mandamos un beso! ¡Te amamos! La canción que cantaste, ¿tú la escogiste? Yo escogí, me pregunto, porque es que me encanta. Yo hice una versión un poquito más tranqui para el show y cantarla en su versión original con todo y todo fue muy icónico. ¡Qué fantasía! Sí, fantasía. Eso, toda, toda una fantasía. Oye, y ahora que mencionas lo de las mujeres, déjame decirte que pues también, además de que estuviste con Denise, también ella tuvo una invitada en su presentación. O sea, las mujeres andan mandando ahora en los festivales. Sí, nosotros le invertimos bastante a nuestros performance en los festivales, la verdad, lo tengo que decir. ¡Qué fantasía! La verdad fue un gran show. Se está hablando mucho del show de Dana en el Pal Norte. Y una de las cosas más importantes que vivimos ahí en el Pal Norte fue que vas a estar de estreno. ¡Uh! Estreno. Te voy de estreno y fue de manteles largos también. Estrenamos show. Aitana fue mi invitada, Aza, que estuvo presentándose un día antes, que la amo y la admiro mucho. Es una gran amiga, artistaza. Y no había manera de no ser la parte de, porque también ha sido parte fundamental de esta evolución también para mí. Nos hemos apoyado desde que, güey, ella empezaba también en élite. Nos conocimos, estábamos chiquititas las dos. ¡Wow! Éramos unas niñas. Éramos unos bebés. Bueno, ya era más bebé que yo. Pero es muy lindo voltear a ver y saber que estamos acá, que hicimos una canción juntas y ver cómo ha evolucionado, cómo hemos evolucionado. Y arriba del stage, yo, para mí era importantísimo que tuviera ese gran momento. La gente de México la ama. Y, bueno, dentro de todo, hablando del show, pues es un show que llevamos planeando desde diciembre, noviembre, diciembre del año pasado. ¡Wow! Se llama Dana Life. Es este híbrido entre Ecstasy Studio y Child Star, que es mi nuevo disco que ya, que ya, que para esta fecha ya salió. ¡Ya! ¡El 11! ¡El 11! Nuevo disco, nuevo estilo musical, nueva Dana, de todo. Nuevo todo. De nuevo, nuevo todo. Se anda renovando todo. Nuevo todo. Y ha sido una evolución muy interesante. Estoy bien ronca y gritado, como no sabes. ¿Por qué? ¿O le entraste duro al chumpe? Es que estoy medio cruda también. Sí, sí le entré. ¿Qué toma Dana? ¿Qué le gusta tomar a Dana? Mucho tequila. ¿De shots? De shots. ¿Eres de las mías? No, es justo. Aparte de que llevábamos meses ensayando, sin fiesta, sin salir. Somos, o sea, obviamente con Jorge y Diego, que son mis hermanos que están aquí, por cierto. Y creamos este show. Creo que es muy divertido saber que el proceso y la magia y las locuras que tenemos en la cabeza de poner un aro gigante de espejo en el centro de mi escenario. Y que dará vueltas y que esas cosas que a veces uno piensa que es imposible, pero cuando lo haces con las personas correctas y obviamente toda la gente, pues la mayoría mexicana. Y eso me lo orgullece muy cabrón. Y saber que es un show que se logró en toda la extensión de la imaginación de lo que teníamos. Y era obvio que nos íbamos a poner una pedota el sábado. O sea, yo bajé del stage y lo primero dije, tráiganme un tequila, por favor. Me me aburge, me me aburge. Y de ahí me fui ya, tequila, cerveza, whisky, de todo. El whisky me gusta mucho. Ay, me revuelve. Ay, mi hija. Depende. Me encanta el vino también. Ok, pero mira. Supongamos, ya te pusiste la U hasta atrás. La U. ¿Cómo te curas la cruda? Sorprendentemente en Monterrey no me da cruda. ¡Ay, qué casualidad! ¡Ay, Dios! No te da cruda porque te ocupas sobre ella. Te quitan la cruda. Sorprendentemente casual. 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 Pero en Ciudad de México. No, es que la tienes que sudar, amiga. Así no como... Uno tiene que hacer cardio. Yo te hago con ellos porque tu amiga no la soy. Te dan tu suerito regio y adorlaro. ¡Claro! ¡Currita! ¡Currita! Mira, yo te voy a dar un tip. Yo cuando me pongo muy cruda, me tomo un vasito de agua helado y un cevichito. ¿Te gustan los mariscos? Me encantan. Uy, a mí también. Pero el pedo de curarse la cruda con mariscos es que está cabrón porque la cruda te da algo y los mariscos también. Pues ahí se compone todo. Entonces, ¿cállate te pones así? ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste! ¡Te da, te da! ¡Te da el electrocutado! Pero me encanta la fiesta. Me encanta disfrutar. Me gusta un poco como más de irme de peda y en un antro, etcétera. Como que teníamos esta energía de estábamos destruidos. Aparte, fue un show que energéticamente me drenó mucho, pero al mismo tiempo lo di todo. Y creo que eso es una de las cosas que más disfruto. Amo el escenario. Soy adicta al escenario. O sea, es muy fuerte. Y saber que la reacción de la gente ahí fue muy cabrón. Viene el estreno. Bueno, el estreno del disco. Estrenamos a Tari, que es esta primera canción que escucharon. Sí. Que ya grabamos el video. Hemos estado ensayando muy cabrón. Los bailarines son una locura. Y este nuevo show, la verdad, tiene una evolución muy cabrona junto conmigo. A un nivel de madurez, de profesionalismo, de entregarse en todo el concepto general. Es un estreno muy importante para mí como artista, como mujer, porque la verdad, creo que en lo que más gasto es en shows. ¿Y es lo padre? Literalmente en vestuario, en videoclips. ¿O qué? Todas. Es que hermana, no hay... Ay, me fascina. Ay, me fascina. Justamente que hablas de música en la presentación que tuviste en el Tecate Pal Norte, cuando presentaste... Vamos a decir solo Pal Norte, porque Tecate no nos paga. Ah, sí, es cierto. Pal Norte. Pal Norte. Este, cuando presentaste la rola, dijiste que había llegado un momento que estabas esperando, porque les ibas a mostrar la nueva Dana, el nuevo estilo musical. Pero cualquiera de tus fans, me incluyo, podríamos decir, ah, pues este nuevo estilo le llamamos tal cual, tal cual. Pero creo que aquí lo más importante es saber, Dana, cómo lo describe. ¿Cómo lo define? Así que me gustaría escuchar eso. Yo creo que cada una de las canciones son 13 tracks llenos de, literal, una costilla, ADN, completamente mío. Es un álbum 100% pop, que tiene muchos tintes. Tiene electropop, tiene synthpop, tiene house, un folk hermoso. Obviamente tiene sus canciones dramáticas, como Aún Te Quiero, por supuesto. Pero todo el álbum está contado, como en un fin de semana, hablando de la peda y del exceso y todo esto. Creo que normalmente allá afuera, siempre que tenemos pedos, o nos damos cuenta de que nuestra vida, porque la vida no es color de rosa. No, no es perfecta. No es un mundo de caramelo, princesa. No, princesa. Aunque éramos artistas, no es perfecta. No, mi amor. De hecho, no. Y creo que lo más fuerte de todo es que es un álbum que 100% está dirigido, creado en mi cabeza, en casa también. Somos pocas personas, junto con Alex, mi novio, que también es productor, Manu Lara, uno de mis grandes amigos y productores también. Grandes músicos, y se hizo en casa, con vino, en pláticas muy intensas, mucho, obviamente también mucho whisky. Tequila. Tequila, etcétera. ¿Por qué? Porque creo que para mí este álbum fue la primera vez que hice las pases también con, si yo quiero que este cuadro esté pintado de amarillo, todo va a ir en amarillo, sin dejar que nadie más entre como a decirme qué hacer. Y eso fue parte de la construcción de este álbum. Es una manera de liberarme, es una manera de madurar, es un éxtasis completo de principio a fin. Y drenamos, la analogía de todo es como, cómo drenamos todos estos demonios, problemas internos, traumas, y pues mucha depresión también en la fiesta. Y creo que pasa mucho. A veces nos queremos olvidar de todo. Sanar. A través de ciertos excesos y adicciones en la vida. Fueron muchos procesos en mi vida. Yo he sido muy tóxica conmigo también. Entonces, la idea del álbum es un poco llevarlo por esta coladera a la cual me caí. Y me había, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se caer. Es un renacer. Literal. Es un renacer. Y ahí adentro, en ese lugar tan oscuro, encontré mi versión más luminosa y más auténtica. Y creo que eso es el álbum. Dentro de una fantasía pop, 100% hay mucho drama, mucha fiesta, mucho sexo también. Creo que Atari es una canción que se hizo a las 4 de la mañana. Ok, cuéntanos más. Ay, esas son las son del peligro. Dicen que a las 3 de la mañana sale el diablo. La canción se hizo a las 4.20 de la mañana. A las 4.20. Fúmame como Mari dice. De hecho, eso sí dice la canción. Es una canción que también un poco para mí, creo que el sexo es un tabú. También allá afuera, como se habla, como dentro de la música, también hay miles de maneras de hablar de sexo. Pero para mí es un acto espiritual. Es algo súper poético también. Es una manera de liberarme de... Es mi último año de 20. Aparte, entonces como soy un adulto, la gente como que todavía sigue en este mindset de ya no es la niña linda. No, güey, me gusta coger. O sea, verga. Olvídate ya de esto. ¿Qué más decimos? ¡Ah, huevo! No, al contrario, es llevar y un poco también explorar esta seguridad conmigo. También la sexualidad en la mujer que está súper mal vista allá afuera, súper machista, etcétera. es como cómo me empodero yo a través de hablar así en mis canciones, también hablar de mis experiencias sobre todo. Y también hay una canción que se llama Platónica, que se la escribió una chica de la cual me enamoré en España. ¡Wow! ¡Qué increíble! Dana está sintiéndolo LGBT aquí en este momento. Obvio, bebé. O sea, ¡obvio! Y fue muy fuerte porque nunca se lo dije en realidad. Fue como... Es como básicamente mi... mi carta de amor, mi amor platónico. Es una de mis canciones favoritas, es un R&B, y es muy, muy lindo que hay ciertas historias allá adentro que han marcado mi vida y que hoy se las comparto, por supuesto, para cualquiera allá afuera que se siente... Literal, estamos conociendo a Dana. Claro, y aparte que qué bonito que se lo comparta a todos sus fans y por medio de su música. O sea, aquí nos estamos enterando que en este álbum va a haber, ¿cómo se dice? Spoilers. De todo. Spoilers. Hay información. Hay información. Hay información. Hay... Mucha liberación. Liberación. Sexo, drogas y rock and roll. Ay, así debe de ser la vida. Dana, ¿qué tan involucrada eres en esto de tus procesos de presentaciones, del disco? Te metes en tira. Ya se rieron allá. No soportaron allá atrás. Muy, 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 muy metida. Muy metida. ¿Cómo es Dana en ese proceso? ¿Exigente? Creo que me considero alguien bastante justa. Soy una jefa muy coherente. No me gusta el no, entonces siempre busco la manera de buscar un sí en las cosas, ¿no? En general. ¿Cómo así? El ambiente de trabajo creo que para mí es bien importante el que si queremos un círculo que esté al centro del escenario, no me van a decir que no se puede hacer. Busquemos la manera de hacerlo y al final creo que estamos creando una manera nueva de hacer espectáculos también en México, poniendo un poco tanto el ser artista de Tarimá como obviamente parte también de mi vida que es el teatro musical y los espectáculos como tal. Es todo un proceso completamente distinto. Soy metida en detalle desde color, de posición, de notas, de todo. Y creo que es algo que también uno nunca debe dejar de hacer, que es una de las cosas que me ha enseñado el teatro. Los ensayos, las notas siempre van a seguir saliendo. El corregir, el calentar antes de entrar obviamente al stage, el cantar la voz, muchas cosas. Creo que le tenemos mucho respeto a todos y cada una de las personas que estamos dentro del proyecto, a la profesión, a que todos somos artistas dentro, porque obviamente esto no se hace sola, no soy una artista solísima y que nada más me dedico a mí y pienso en mí, sino pienso en todos alrededor también que están trabajando y que están poniendo su arte en el proyecto para que esto brille como tiene que brillar y que pues yo me también, al final para mí es como un vámonos todas allá afuera. Todos en grupo. Y eso fue para mí también el tecate, el disco, todo al final está rodeado y he hecho minuciosamente con amor, pero al mismo tiempo con, sí, o sea, con toda mi visión ahí detrás. Te lo juro, es muy fuerte porque a veces son detallitos que yo digo, no, pero yo, no es que le falta un 3% más. Explota fácilmente. Yo edité mis visualizers del álbum. ¡Wow! ¿Qué? Sí, es muy fuerte. Algo que también amo mucho es dirigir y siempre he sido como muy, no sé, y me gusta aprender también de autodidacta, ¿no? Es de que no me meto a clases, sino también así aprendí a producir música, pero los videos de, sí, de las canciones del disco que van a ir saliendo poco a poco en YouTube, los edité yo. ¡Wow! El de Atari lo edité yo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Un bono extra! O sea, entonces ya te aventaste el álbum y también los videos. ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué chica! ¡Qué chica! Ojalá te den un bono extra por ese trabajito que te estás aventando. Se lo va a dar sola, se lo va a dar sola. Me voy a dar yo, mi amor. Oye, Dana, tengo una pregunta. Esto es un poquito más personal, ¿verdad? Ahorita que dices que eres jefa, como jefa, ¿les das aguinaldo a tus trabajadores? ¿Les das prima dominical? Porque déjame contarte que hay una youtuber, alguien de aquí. ¡Ah! ¿Alguien de aquí? Alguien de aquí no da ese tipo de prestaciones. Entonces, sí. Quisiera ver si no estás ocupando una conista. Bebé, cuando quieras, mira, pasa al departamento de allá. Ok. Cuando tú quieras, amiga, lo que necesites, siempre va a haber un espacio. Ah, o sea, ¿me vas a robar los trabajadores? De modo. Pues no pagas bien, mami. Te la pido prestada. Bueno, bueno. Ahí firmamos un acuerdito, un porcentaje. Pero mira, yo te presto la bolita y tú me prestas a tu coreógrafo. Claro. Con muchísima voz. Y justo lo menciono porque qué orgullo que es rejera. ¡Es rejera! ¡Es rejera! ¡Es rejera! ¡Arriba Monterrey! ¡Claro! Antes era Jotilla de andar en Los Ángeles y ahora está con Dana y le coreografió el show. ¡Qué perra, hermano! ¡Felicidades! Ya bueno, cuando te veía borracha la colorina. ¡Emiliano, te amamos! ¡Eres brutal! Oye, sí, y le metió hasta bobo. Es que hubieras visto a la Dana. No, no, no. Sacó sus pasos. Y no has visto nada. Porque el show, obviamente, del Pal Norte, pues es un show de 50 minutos. Sí, claro. El show que llevamos a Latinoamérica, pues es un poquito más extenso, obviamente. Pero hay unas cosas brutales. Creo que hay, justo lo que hablaba, artísticamente, creo que hay un respeto bien cabrón entre cada una de las cabezas que llevan tanto la dirección artística, la dirección de coreografía, iluminación, bla, 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 vestuario, glam. Y todo el mundo está poniendo mucho arte, pero tengo que decir que sí, las coreografías son brutales. Y yo hace años yo llegué, justo con Coqui, a decirle para cuando dice uno no me puede levantar que yo no bailaba. Le dije, hola, ¿cómo estás? Yo no bailo. Y me dijo, como de que no, te voy a hacer bailar. Y ahí empezó todo. Y creo que también ha sido mucho construir para mí esta confianza y también yo la disciplina de conocer mi cuerpo, de un poco, pues, empezar a también liberarte y ponerte segura de ti al bailar. Y es algo que hoy disfruto muchísimo. Porque no es lo mismo estar solamente cantando y estar bailando y cantando. Qué chica. Mucho core. Mucho core. Sí, además hubieras visto, Burrito, o sea, estaba haciendo su show y se avienta un solo. Ese solo yo dije, guau. Guau, guau, guau. Cuando vi que ya no traías micrófono en la mano, dije, qué espectacular. Ah, el de Atari. Sí, claro. Es brutal. Es que ahí es un momento de ya. Bye. Sí, es brutal. Esa coreografía es brutal. O sea, el show está, yo creo que tuviste a los fans en toda la presentación para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo y salieron extasiados. Y hay algo que dice mi tía Lolita Cortés, que amo y que creo que es algo muy cierto porque la gente se va siempre con tu última presentación. Y el artista es, you are your last performance. Y creo que por eso para mí siempre esta mentalidad de hoy puede ser el último día de tu vida y yo siempre subo al escenario con esa mentalidad. Yo no sé qué pueda pasar el día de mañana. Yo voy a dar my best y mi 100% y aún así estoy cansada. O sea, me ha pasado shows en donde de verdad no estoy al 100 energéticamente, emocionalmente, puedo estar teniendo un día de mierda. Y de repente salgo ahí y se me olvida todo porque obviamente también el público me regala este amor y esta energía de saber que te están viendo ahí por primera vez o a lo mejor, no sé, cualquier cosa. Y tú puedes cambiar y ellos también me cambian a mí la vida y el día. Y creo que eso es para mí el escenario. Es un lugar de súper respeto y también de liberación. Porque allá arriba uno puede ser la inventada que quiere. Claro, y se puede sentir. Uno puede ser la empoderada que quiera ser. Yo teníamos una caída que no se vio porque la iluminación no estaba bien. Bendito Dios. Bendito Dios. Ahí sabía, asistente, que no me va a dejar mentir. ¿Tú estabas ahí? Sí, lo vi. Yo soy yo en ese momento. Y le dije, tú que te sabes todos sus shows porque ustedes a ver mi asistente ahorita está así muy tranquilita. Pero va a estar temblando por dentro. ¿Cómo que es súper fan? Le dije, la cargaron muy chido. Le digo, ¿qué le van a hacer? Dijo, no, no sabes. Ahí la tiran y cae espectacular. Le digo, los de las pantallas la cagaron horrible. ¿Por qué no me veía? No te veían nada. Lo peor de todo que apagaron pantallas y el escenario. ¡Qué bárbaro! Yo no se me vio mi gran caída. Esa es la de éxtasis, que tiramos y hacemos como un momento como de cheerleader, que es brutal. Pero al final del show, yo me tiro hacia atrás, de la plataforma, en la puntita. Y los días antes, en los ensayos, me daba culo. Entonces yo decía, no, me da miedo, me da miedo, me da miedo. Y ese día, justo estábamos súper enojados. Y Alex decía, es que justo le daba miedo a todos los ensayos. Y el día que lo hice en el show, no se vio. ¡Chinfiado! ¡Chinfiado, man! Pero es una sensación muy fuerte, porque obviamente tenemos todo un sistema atrás. Me enseñaron con un maestro como de stunt a tirarme, etcétera. Pero yo me daba miedo, y me daba miedo, y me daba miedo. Y obviamente ya con la adrenalina ahí, pues dices, con todo, ¿cómo va? Por eso te digo, lo de You're Your Last Performance. Porque dije, eso se va a ver cabrón. Y no me veía. No me veía. No me veía. No me veía. Yo me acuerdo que dije, ah, desapareció. Dije, desapareció. Acto de magia. Adele quedó pendeja. Adele en este momento quedó pendeja. No, aparte. No, aparte. Sin querer. La gente de Monterrey es súper entregada. O sea, la gente de Monterrey es un público especial. Son especialones. Sí. Pero me he dado cuenta que siempre, en cada show que yo he venido, me han dado everything. Entonces, yo tengo una relación muy especial. Yo tengo una relación muy especial con Monterrey. Yo tengo una relación muy especial con Monterrey. 100%. Como que siempre tiene una conexión grande. Lo que te digo, me encanta la ciudad como tal. Pero aquí en el regio es difícil, pero es muy entregado y amoroso. Y es de verdad alguien que una vez que ya te agarra, no te sueltan. ¡Arriba, Monterrey! ¡Arriba, Monterrey! ¡Ah, bueno! Oye, Dana, ahorita que mencionabas eso de que te aventaste y que tomaste clases. Es que no nada más haces eso. O sea, me estoy poniendo a recordar. Y aparte, la chica fue atrevida. Se avienta como de una resbaladilla en un momento. Eso fue... Eso sí se vio. Y también se vio cómo le pasaron la sabonita. Pero, es que vamos a ir también con las imágenes. ¡Ah, no! ¡El ensayo! Yo nada más escuché el putazo del micrófono. Ya ves que yo traigo ya de que mi culotzito y mi... ¡Oye! ¡Ya! Con mucho calor. Y yo, güey, me quedé... Me bajo de la... Atorada quedé yo. Porque como tú eres de espejo... Obviamente, ya sabes, vinil con espejo. No, mi hijita. Y yo... Y me quedé ahí trabadita. Y yo, güey, ¿qué hacemos? No sé qué. Y fue un momento de pura suerte porque corre uno el stage y junto con Ana, que también es la coleg. Tiran una... Una como... Como una sabanita. Una sabanita. Como una playera o algo. Y entonces yo dije, ah, perfecto. Tras, tras. Y boom, me fue. Pero es que aparte hubieran visto porque captó la idea en cuestión de segundos y entonces la agarra, brinca, me la mete y... ¡Vámonos! Pues yo lo pude haber visto si alguien de aquí no me hubiera quitado mi boleto del Paz Norte. No te preocupes. Hermana, es que te voy a decir algo. Yo le aprendí a Vanessa Labios 4K y Vanessa Labios 4K dice que el mayate es primero. ¿Tú crees? ¿Y cómo ayudarte? ¿Tú crees, hermana? O sea, como yo no le voy a dar para sus medias noches, pues haz de cuenta que yo me quedé sin boleto. ¿Pero quieres venir a un show? ¿Me invitarías? ¿Me invitarías? ¡Ven acá, hermosa! Pero mero adelante porque atrás no me gusta. Mero adelante. Si quieres, atrás de la pirámide. ¡Ay, no! ¡Pero eso es! ¡Atrás de la pirámide! Es más, tú te avientas en la red de la viña. Pero claro que sí, güey. Cuando quieran. ¡Ay, sí, claro! Dana, ¿tienes algún ritual antes de empezar alguna presentación o un show que tú digas, yo no puedo dejar de hacer esto antes de empezar un show? Obviamente tenemos para lo santo. Para lo santo. Creo que es bien importante porque hay mucha envidiosa, mucha mala vibra allá afuera. Sí, como que soy mucho de esto de las energías y creo que siempre es como, me gusta también tener mis momentos como de repente a solitas, de repente como conmigo. Y trato mucho de no hacer tanto de su madre antes de entrar. Como que entro muy concentrada y muy a lo que tengo que ir. Pero lo del palo santo y eso me encanta. ¿Te sigues poniendo nerviosa cada vez que te subes a un escenario? Sí, mucho. Estaba yo cagada antes de entrar al palo norte. O sea, era una sensación. Veníamos escribiendo y le dije, es que ahora sí siento esto. Le dije, aquí en el estómago, esta sensación. Yo creo que el día que me dejé poner nerviosa, sabré que algo está mal y que algo tengo que corregir. Porque creo que los nervios ayudan mucho a esta confianza que tengo alrededor del escenario. Como que, no sé, hay algo como muy cabrón que por más seguro que te puedas subir al stage, porque a mí me empodera el escenario, siempre los nervios te dan ahí un punch. Es como siempre esa espinita que va a estar ahí. Yo tenía un maestro de teatro que decía que el día que dejes de sentir nervios por tu trabajo como artista, es que ya no lo estás disfrutando. O ya te moriste. Y que ya no. No. O ya te... Para ser más clara. Verdad que sí. Pero también voy a sentir nervios de morirme. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Te da miedo a muerte? Sí, fíjate, justamente hace poquito estábamos tocando esos temas. Sí, fíjate que sí es uno de los temas que más como conflicto le podríamos llamar o como que más problema me llevan a llegar a tener ataques de ansiedad, que es el momento de pensar pues en la muerte. O sea, es un tema muy difícil para mí, pero que creo que debo de comenzar a tratar. No lo había pensado hasta apenas hace unos días que pues me lo afrontaron y que dije Es una pregunta bien difícil, sobre todo dedicándonos a esto y creo que es como ¿qué vas a dejar, no? Exacto. Es como es, ¿qué puede pasar? Yo siempre tengo este pensamiento como de justo estas leyendas de la música, ¿no? Que se morían a los 27 y que ahí está el club de los 27. Yo cuando tenía 27 todo el tiempo pensaba en eso y fue algo que tuve que trabajar mucho en terapia porque decía es que viene y viene. Entonces como hay que normalizar también que el ciclo de la vida pues justo es obviamente llegamos, vivimos, nos vamos y el único tiempo que tienes es a la hora. Así que también pensar en la muerte no te sirve de nada porque en realidad no sabes ni cuándo va a pasar. Lo que tienes que hacer es cuidarte y el templo que tenemos y el cuerpo físico con el que estamos pues es básicamente cuidarlo, hacer ejercicio, comer bien. Si te sales de fiesta, si te drogas, si te haces lo que sea, es muy tu pedo. Pero creo que cada día es una oportunidad de agradecer que estamos acá por muchas y miles de teorías de la vida y lo que sea. Creo que el plano y lo más importante es estar presente porque pues las memorias también las más lindas se hacen cuando estás presente. No te vas a acordar tampoco, no se acuerda de toda su vida en general. O sea, no tienes como una grabadora de cada momento de tu vida sino de los momentos o más felices o más tristes. Y eso es porque estuviste presente, toda tu energía estuvo concentrada en ese momento. Y eso es lo que nos llevamos al final. Y el buen legado que dejes, las buenas relaciones, amistades, lecciones que le puedas dar a la gente y más nosotros dedicándonos al arte y al entretenimiento. Creo que eso es lo que yo me llevo y he trabajado mucho. O sea, me ha ayudado mucho a pensar en lo bueno que he hecho, el que tengo a gente que amo y adoro y que más me duele dejar sufrir a las personas por irme que yo tener miedo a irme. Creo que al final es saber que lo que estás haciendo es algo que vas a dejarle bueno al mundo y que va a perdurar, sí. Claro, prometo, prometo, este, ¿cómo se dice? Afrontar esos problemas. Sí, es un trato. Date tiempo, obvio. Al final te cuentas, este, como Artisa también, hace ratito que decías, conecto mucho contigo, que también yo siempre, cada presentación que tenemos, que por cierto, 26 de abril comienza nuestra gira en Tijuana, por ahí nos vemos, 27 en Mexicali. Entonces, este, también siempre que salgo, siempre trato de, por ejemplo, agarrar a Burrita y decirle de que te quiero mucho, vamos a darlo todo. A huevo. Siempre como disfrutar cada presentación, cuando tenemos proyectos grandísimos también antes de comenzar, este, quiero mucho a huevo, terminamos y también nos sentimos muy emocionados y es algo que amamos, o sea, y también yo pienso lo mismo, o sea, digo, el día que deje de sentir esta adrenalina y esto que me hace ser feliz es porque en realidad ya no lo estoy disfrutando, pero hoy en día creo que nos sentimos más plenas y con todo esto. Y te prometo que me lo voy a curar eso. Güey, y se nota. Y a la próxima voy a decir, sí, me quiero volver. Y aparte, aparte, sabes que está muy chido, Dana, que como tú mencionas, es súper mágico que no solamente somos nosotras dos, sino que podemos jalar a grandes amigos que han estado que, oye, que tengo un amigo que es fotógrafo, que tengo un amigo que es ilustrador. Eso es brutal. Eso es algo que no se puede describir porque de repente estás sentado o sentada en una mesa y estás diciendo, oye, estoy armando el diseño para nuestra próxima presentación y aquí está mi amigo que hace cinco años estaba. Y que te lo pasas mucho más chingón. Exacto, güey. Güey, yo creo que ese es parte de las cosas y el resultado, el proceso. El proceso para llegar a hacer un disco, a llegar a hacer un show, a llegar a hacer un programa. Obviamente creo que lo más valioso de todo eso es el proceso porque siempre estamos preocupados por la meta. La meta no existe en la vida. Si le ponemos la meta, le pones un límite a las cosas. Y creo que el hacerlo con la gente que quieres, con la gente con la cual, sabes que puedes también separar la relación de trabajo. Es importante y eso es súper sano y es madurez también, obviamente, pero el respeto y admiración que hay con la gente con la que creas es brutal. Y saber que allá arriba, en lo que sea que estés haciendo, hay un resultado de a huevo, qué cabrón lo hicimos. Eso para mí es bien importante y por eso han pasado muchas personas por mi vida que hoy ya no están, que no compartían ese mismo feeling. Y creo que ahí es donde yo entiendo que hice como un cambio. Ok, y tú, thank you next. Y aprendí a que entre más construía una relación con mis personas, con la gente con la que trabajo, más iba a disfrutarlo. Porque güey, de verdad, o sea, es que cada presentación, cada cosa que hacemos es una emoción de algo que te genera porque es un trabajo de todos y está chingón. Bueno, así que creo que ya súper deep nos fuimos, ¿no? Así es esto, así es esto. Es muy chingón y al final es saber que allá afuera es inspirar también a toda la gente que obviamente nos ve y que escucha esto. Es como, güey, el feeling y las cosas en la vida son de algo acá. Si sientes que lo tienes que hacer con tal o con tal, no porque sea el más cabrón, nos cueste más dinero, porque fulanita lo está haciendo, significa que va a funcionar contigo. Es que buscar también energéticamente a las personas con las cuales... Tienes que sentir que conectas para que en realidad conecte contigo y pueda fluir tu producto. Claro. Eso es genial. ¿Cuánta gente conforma tu equipo? ¡Guau! ¿Como 60? No me quiero imaginar, si nosotros somos como 30, a lo mejor a 180. Como 60. Como 60 personas. O bueno, no sé, Dieguito, ¿cuántas? 60 personas. Pues sí, nada más bailarines. Son 10. ¡Guau! Yo quiero 8. No, es que sí son muchos, porque aparte depende de... Pues sí, pero tú no les pagas lo que ellas les pagas. ¡Ay, burrita! O sea, aquí es quemarme. Aquí es quemarme frente a Dana. Hay alguien de aquí. Hay alguien de aquí. Alguien de aquí los manda en autobús y no en avión. No seas mentirosa. Mira que ahorita te voy a enfrentar frente a Dana. ¿Quieres que le... Ronda de chismes. Ronda de chismes. Ronda de chismes. Fíjate que es la primera vez que hacemos el ronda de chismes, porque ese va ahí en aquel canal. El ronda de chismes va en aquel canal. Este, alguien de aquí una vez dijo... Mira. Mira, está nerviosa. ¿Quieres el ronda de chismes? ¡Sí! ¡Pero que los escucho! ¡Ronda de chismes! ¡Ronda de chismes! Alguien de aquí una vez estábamos en un avión y dijo... Mira, pinche Dana subió su avión y todos los bailarines aquí me los trae haciendo un chingo de escándalos porque nos tocaron en el mismo vuelo. Es que estuvimos una vez... ¿Dónde? Juntes, Dana y Turul la Cigurreta Urruana. ¿Dónde fue? En Torreón. Y nosotros íbamos de CDBX a Torreón. Íbamos con X-Tasis Tour. Sí, y nos tocó todo tu equipo. Pero te voy a decir... Entonces en eso yo le digo budista. Estaban desmadrosos. Te voy a decir algo. Todos los bailarines, no nada más los tuyos, mijita. Los de nosotros nunca se están quietos. Todos siempre están... Hija, ya, tranquila. Y luego íbamos en el camioncito que te lleva del... Y también. Y va. Uno güero y va. Bye. Ya, mija, tranquila, tranquila. Ahorita bailas en el escenario. Relájate. Relájate, Chico. Pero es que todo el tiempo subimos de que quiénes son y quiénes son y quiénes son. Y lo honesto le digo, no sé. Y luego ya le dije, a ver, espérate. Vamos a Torreón. Y yo, Torreón, conciertos. Y luego... Le digo, ¿dónde está Dana? Y me dice, ¿por qué? Le digo, son los bailarines de Dana. Y me dice, pinches bailarines, a ver. Y luego ya checa y dice, mira, la van su avión. Y yo, mírala ahí. Y yo, por favor. Y mira. Llegan Turbulence y Burrita Burrona con su gira 2024. Las Zamponas Un espectáculo musical con una producción Muy a tu nivel Ven y ríete carcajadas Conociendo la historia que vivieron las Zamponas Para lograr su sueño Las Zamponas Es lo de hoy Adquiere tus accesos en Turbulence y Burritaburrona.com Estuviste como jurado En uno de los programas más importantes De drag que tenemos En México que es Drag Race México Muy fuerte ¿Cómo fue tu experiencia? Un sueño O sea, no te quiero decir Que para mí ha sido de las experiencias Más llenadoras También a nivel personal Yo me identifico mucho con el drag Y creo que para mí Es también una manera de manifestar el arte Y obviamente Personalizar chingos de cosas Internas y Ser tu mejor versión también Y creo que también es un escudo Es un empoderamiento Es como No sé Es una parte que Que yo también Así crecí O sea, a mí la comunidad me ha criado Claro Y así es como también he construido A Dana Hoy Como persona Porque Eso me ha ayudado a poder sentirme libre De ser quien soy Y también justo Hacerme drag de todo Exactamente lo que me pasa en mi vida De situaciones Y sentirme segura conmigo misma Entonces De ver Drag Race toda la vida ¿No? Es como de repente llegar Ya te había gustado desde antes Sí O sea, estábamos De que Frozen O sea, fue como ¿Qué estoy haciendo aquí? Claro O sea, fue muy fuerte Y el de México Obviamente también Ver a todas mis chicas allí Fue brutal Y fue Me dio un orgullo tremendo Talento Usted vio esta toma Y no sabe por qué lo hizo Pero estamos hablando de algo Van a soportar Y se callan todas Que te tocó el tercer capítulo, ¿no? Sí Sí, lo hicimos en Colombia Se hace en Colombia Este, bueno El reality El reality De Drag Race México Grandes looks Yo solo puedo decir Grandes looks Hicimos obviamente un custom De una diseñadora maravillosa Mexicana Van Ebon Que es quien hace La mayoría de mis looks Del show Está Liz Bay Francisco Rondón Que está por aquí ¡Mis Venezuela! ¡Ay, venezolano! Estamos Y bueno Tu novio venezolano Solo más Y no el corazón Perro, el dinero ¡Chinga tu madre! Todo me roban a la vez Pero no Venezuela Solo más Bueno, mi novio es mitad venezolano ¿A poco? Mi mitad región ¡Qué loco! Es venezolano Reggio y americano Y americano Fíjate Fíjate 3 en 1 Mejor que un duvalín ¿Es qué? Sí, un 3 en 1 3 en 1 Bueno ¿Qué estábamos hablando? De Drag Race México Gran look Gran look Creo que desde Estar sentada allí Vivir la experiencia Escuchar las historias Ver obviamente Los lip sync Fue brutal Y al mismo tiempo Yo también puse mi No pusieron todas mis críticas Porque igual Yo también ahí vi Pues es todo un rollo Tengo una duda ¿Realmente tú sí ejerciste como un voto? Sí No, yo di mis notas ¿Tú alotaste a todo? Sí, yo sí di mis notas Es que parece excelente jurado ¿Cómo se llamaba el reality este Donde peleabas con el otro jurado? Me encantaba verte pelear con ese hombre La academia No, la academia No, el otro El que te fuera El top star en España Es fantástico ver a Dana Pelear con ese hombre Y me encanta cuando le dices Cuando te dice No sé qué De unas notas vocales Y yo, pero hazlo tú Y tú le dices Pues yo Hazlo tú Hazlo tú Y la gente entra acá Sí Me ha tocado Enfrentarme a mucha gente machita Sí Y también en la academia Ya me acordé Sí Que se hizo muy famoso ¿No quieres que sea culera contigo? Por ejemplo Yo niña también Pues la cagué No, pero ahí me picaron Sí, sí, sí Sí, a ver Yo soy una persona Súper sensata O sea, como que para Un pedo Yo primero pienso Antes de actuar Pero cuando me están chingando Y picándome Porque pues televisión Llegaron a decirme No, mira Que tal, tal, tal Alguien Esto dijeron de ti Y yo Antes de entrar al programa Ok Y entonces yo dije Trájame ¿Quieres que me encabrone? Y yo dije No, a ver Y yo en el camerino Yo decía No, amigas Mira, yo voy a hacer Con el palo santo Todo lo que habla Yo con el pinche palo santo No, no salió Una espaldera de palo santo Y güey Pero yo no había visto Ni el video Ni había Entonces todavía Por el chicharito Me decía No, entonces ya va a pasar El video Y no sé qué Y ya cuando lo vi en vivo Ya me empute Porque aparte Las morras Las morras también Estaban ahí tirándome Etcétera Yo dije A ver No Las cosas como son Y ahí pues yo tengo Mi lado muy perrita La verdad En donde no me dejó Y fue grande Fue una gran canción Un gran remix Que salió Que de hecho Lo pueden ver En Dana Live Este De hecho el niño Acaba de sacar una canción Es el niño de la academia Sí, él sigue allí Pero le manda un beso Donde dice No sé qué Culera Algo así Es todo lo que dices Mijo No te dio el cerebro Para otra cosa O qué Ya sacó un disco Y tú una canción Oye Él apenas saca la canción Déjame el esposo Yo te tengo que agradecer Porque gracias a ese audio Y a Sodio Me diste una gira Reynota Ah, no mames Y un docillo Feliz de la vida Ay, hermana Cuando quieras Claro, claro Yo fui feliz Cuando hice esa gran gira El tributo a Dana Mejor saqué un tributo a Dana Porque pues el drag va de la mano Sí Y me acuerdo que lo saqué Y fue por Sodio Y con Sodio Hice un remix Yo con el audio Que decías en la academia No mames Guau, me fui a Monclova Nuevo Laredo Y Saltillo Y aquí en Monterrey Ellos eran sencillitas Ahora pues ya Latinoamérica reina Ya, claro Internacional Pero sí, o sea Es padre Y ahorita me pongo a pensar O sea, como uno nunca sabe A cuántas gente Les puede dar de comer O sea, me diste de comer Ese tiempo Y hablando de que le diste de comer Yo aquí tengo En mi Instagram Ah, traes datos Sí Mira, yo con Turbulence Tengo una amistad Desde hace años Ay, ya sé ¿Cuántos años? Ya sé Aquí tengo 6 de marzo del 2020 Ya sabes qué va a decir Facts, bebé Yo no era nada Yo no era nadie Eras mi amigo Sí, pero no eres No era famosa Ni nada de eso No, iba y me bateaba La chévere de la cuesta Incrédulamente Y ahora me paga el pelo No, mira Yo como una simple mortal Le escribí a Dana Dije Le voy a escribir A ver si me contesta Y te puse Dana En Monterrey Hay una drag queen Que ha estado Haciéndote tributo Me encantaría Que lo vieras Porque es con mucho amor Y aquí está Ay, eso no sabía Yo pensé que me iba a tirar Yo pensé que me iba a tirar Ahorita te digo que me iba a tirar No mames Es que ahorita te cuento un show Para que me lo copien Amiga Yo también me subí en patito Mis vestiditos Así Claro, claro Porque yo cada vez Iba creciendo Y me los iba subiendo más Y me ponía más smokey Y yo patito Se convirtió en drag también Claro Es que hacía una era De dana Desde patito Eso está espectacular Hasta que me quedé Era cuando estaba sodio ¿Verdad? Creo que solo me le diste Corazoncito Sí Entonces Entonces salía de patito Y me convertía A la dana de sodio Entonces Hacía reveal De tres vestuarios ¿Podrás? Y vaya que Cuando quieras ¿Sabes qué? Por cierto me atacaba mucho Porque no había conseguido Pero yo pensé que Te iba a contar otro chisme Es que aparte de que Porque chisme está ahí Segura Ya tenía la dicha yo De haberte conocido Pero nada más Nos vimos a los ojos Y me dijiste Adiós Y me gritaste Me encanta tu outfit Y te lo voy a recordar Porque ese día Te enojaste mucho Y yo también Porque sobrevendieron Yo soy la De la colorina Yo soy esa drag queen Sí Yo soy la drag queen Que estaba vestida de lead Y que llegaste en la camioneta Y pues nada más Te pudimos ver así Por todo lo que pasó Esa noche No mames Y te quiero pedir una disculpa En corazón Pero se me salió todo De control Recuerdo que De hecho también Me hiciste sentir Mi momento estrella Y yo pensé que era Lo que iba a decir Porque él ese día Me odió mucho En la colorina Ahí yo fui la drag queen Que te presentó Y ese día Yo andaba de jurado En un concurso Y pues Momo Salía mucho conmigo Bueno burrita Este Pero Pues tengo mi asistente Que es mega fan Entonces él me había dicho De que Wey por favor Por favor Está extasiado En la colorina O sea no se puede hacer nada Entonces a Momo Lo intenté meter Pero no pude Y ya quedé afuera Fui a Kabuki Ay amiga No te vi Pero aquí te tengo ahora Y yo tenía Mira como da vueltas la vida Y yo tenía Una asistente En aquel entonces Que yo le dije Oye sabes que Hoy no vas a trabajar conmigo Porque va a ir a asistirme Otro chavo Pero era la barra Para pasar a Kabuki A cumplirle su sueño Este A cumplirle el sueño No y aparte ahorita Te lo bufas O sea Sacas que yo le dije No te despegues de mí Y de repente se despegó Y tú sabes lo que pasó Esa noche Bueno de hecho A lo mejor no te sabes Lo que pasa en la colorina Se queda en la colorina Está a Kabuki Entonces Oye me odiaron Tus fans por cierto Porque tuve que mentir mujer Tuve que mentir Ahora ya podemos decir la verdad Sí Bueno Ay sin ni modo Aparte ya no trabajo ahí Entonces Pues la colorina sobrevendió ¿Te acuerdas? Sí Que fue un caos Y algo Algo que te aprendí mucho Y que de verdad Los fans deben de estar Agradecidos contigo O sea fue que Fuiste una muy linda persona O sea recuerdo las historias Y que dijiste A ver Yo quiero estar con ustedes Pero yo no voy a ir A una zona de peligro Entonces Yo no voy a ir Si ese lugar No se desafora Y que estén cómodos todos Es que sabes que No se podía respirar No Ni pasar No podían ni pasar Y no era seguro Para nadie De los que estábamos ahí Para nadie O sea yo creo que Lo primero En donde sea La seguridad es primero Porque obviamente Güey O sea uno no puede Tampoco como artista Valer Que te valga madres Que la situación Yo me presento Y me No pues tampoco Pero lo que estuvo También chido Es que ese día Tú estabas al pendiente Y estabas Sí Como respondiéndolo A cada uno de los fans Porque yo me acuerdo Que la gente estaba living Que decía Dana me respondió Dana me vio Dana me contestó Yo estaba muy consternada O sea justo como el También cae en una responsabilidad Y después entonces Obviamente también Parte del equipo Y todo es de A ver güey Es que no solamente Puedo de ellos También estoy yo Y entonces hay que Tratar de hacer bien las cosas Uno trata de hacer bien las cosas Y bueno el punto es que Ya no sobrevendamos Por favor Oye y estaba yo En un antro de jurado Y en eso me marcan Mis ex jefes Y me dicen de que Ocupamos que corras a la colorida Y yo ¿Qué pasó? Ocupamos que corras Llego Y me hiciste sentir Mi momento de estrella Porque una vestida Así Yo llego Y en eso Los guardias de la colope Salen por mí Y le digo Iván Espérame Y Iván Ahorita salgo por ti Nunca salió Nunca voy a salir Y me meten Y justo cuando entró Dana Fue un boom Porque fue de la gente De Llegó Dana Y yo Tiene claro tributo Entonces Ya me subo Y te voy a contar El contexto Digo ahorita ya De chiste Ya pasó Tuve que mentirles Haz de cuenta que subo Y les digo Oigan ¿Cómo están? Bienvenidos A Guay mi escándalo Como siempre lo hacía Y les digo Dana ya está por llegar Pero voy a hacer una dinámica Y los primeros 100 que entren A la zona electro Porque la zona electro Estaba sola Porque todos estaban acá En la zona pop Los primeros que entren allá Va a haber un Meet and Greet privado Ahí con Dana La gente fue Fua Un guardia Cerramos puerta Ya puede venir Dana Sí fue Amiga Es estrategia Todísimo Quiero pedir una cámara Si a ti te tocó eso Perdóname Quiero pedir una cámara Yo quería que llegara Dana A hacer su presentación Y fue lo que tuve que hacer Tenía hambre Tenía hambre Y seguramente Ya estabas pedita bebé Y no te acuerdas mucho Así que no te preocupes No te ataques No te ataques Todo fue con amor Pues a ver si la contratan Y responsabilidad A ver si la contratan Para el Panorte Porque Los baños no se podía Ingresar Estaba fatal Pero bueno Ah el Panorte La colorina ya pasó Ya Fuerres para atrás Fue muy bonito Oye y hablando de eso Que bonito Toda esa transformación Que viviste en ese momento Yo recuerdo Que fue cuando Mis jefes me dijeron Ah vamos a traer a Dana Este es un showcase Y yo dije Wow Dije que loco Que haya accedido A venir aquí con nosotros Y recuerdo que en cuestión De meses Anunciaste tu show center ¿Recuerdas? Y fue cuando se vino Un boom para ti Y un gran cambio En tu carrera Sí fue un crecimiento Esto fue dos mil diecinueve Aquí está el plan Dino ándale Di 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 Ya fue dos mil Fue antes de la pandemia Sí Antes de pandemia Fue antes de la pandemia Sí fue antes de la pandemia Justo que valiera verga todo Esto fue en febrero del 2020 Sí y fue un cambio Que yo vi en tu carrera O sea yo veía Como cambió todo Es que fue fuertísimo Porque obviamente Había toda una gira planeada Estaba el Malafama Tour Etcétera Empezamos a hacer Esta gira Como por Por justo Varios antros Sí y andabas Como en el trito Y estaba súper cool Se sillona la chica Íbamos ahí A ser muy vedete Y todo estaba guau Y para mí Fue como un proceso También de regresar De España También porque Acababa de regresar A México Y pues era como Muy importante para mí Empezar a darle duro Con la música Y la gira planeada Bla 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 Se cae todo Y pues empiezo a trabajar Desde mi casita En la pandemia Pero pues nunca me imaginé Que fuera algo Pues muy positivo Fue algo brutal Y la verdad es que Ahí fue donde Esta era de mi música Empezó como A irle muy cabrón Hacíamos un videoclip Cada tanto Y tanto así Que el disco Le fue súper bien Pero fue también duro Como trabajar desde casa Y un poco también Todo al final Raro en esa época De la pandemia Sí, estuvo rarito Estuvo rarísimo Que a mí ya me pegó Dos años después La depresión Pero Fue heavy Porque al final Un poco también Es empezar a Yo no había parado De trabajar Nunca O sea Y hace poco Te me enfermaste Niña Por andar trabajando Casi no la veo Pero siempre hay un lapso Yo tengo reglas Muy bien O sea Yo antes de subirme Al escenario Nada Limpia Después bajo Me enfrío Enfrío la voz Y de repente ya digo Chingámonos un tequila Entra Tengo mi lapso Tengo mi lapso Como de respeto Entre antes y después Muy bien Pero me enfermé Porque primero Me pegó como Un estrés Después de terminar El disco De justo planear Como todo esto Fue como Un meltdown Ya he tenido Varios meltdowns Ya Este Lo que lleva En el 2024 Pero este me pegó La influenza Entonces se me complicó Con bronquitis Y todo ese DMX Ahorita la contaminación Está Horrible Fatal Y yo soy muy muy sensible De las alergias De las vías respiratorias Y tal Y yo la vi Por no decir La vi dura Se antoja verla Se antoja verla Yo el otro día Sin querer Cuando lo vean Güey Me alburé al robelgril Sin querer ¿Por qué le dijiste? Güey Pues es que Hicimos como Un salmón Con chile tipín O chiltipín O chiltepín El chiltepín Y de repente Nos comimos El chiltepín No sé qué Y de repente Güey Rojos Y le dije Oye Si pica esto Qué pedo No sé Que los dos Estábamos Pero un fire Y de repente Le digo Es que Es que sí El chile afloja Eso le dije ¿No? Ah no El chile estimulale Pero Pero yo se lo dije Como sí güey Es que el chile estimula Porque pues sí Estimula Pues el metabolismo No sé qué Y se me quedó Viendo Y yo Ay me acabo A creerme En pinche Cúgarta Ahí al lado Del Lo de hoy Es estimular Con el chile Disculpame Ron Grill Jamás tuve Estas intenciones Contigo Una disculpa Este ¿A qué iba yo Con todo esto? Del chile Es que uno se acuerda Del chile Y se lo olvida Y ya se me quitó Tú ni te preocupes Tú ni te preocupes ¿Qué estaba diciendo? Estábamos hablando Del chile El chile Pero lo que importa Mira aquí lo más importante Es que para qué nos acordamos Si usted quiere acordarse Regrese Y luego le manda un mensaje a Dana Y le dice ¿Ibas platicando esto? Iba yo platicando Pues no me acuerdo Ah, estábamos en las fechas De todo tu cambio Y todo eso que se vino Después de la pandemia No, bueno, la pandemia La depresión Y todo eso Todo ese rollo No, ya Entonces, este Pero para qué yo iba a contar eso ¿Quién sabe? Aquí se va a la onda Como a mí ¿Tenemos gemelas? Sí, amiga Mi abuelita Yo me hago estas coletas Me las hace mi amiga A mí también me peinan Mira A mí también me peinan Porque yo no sé hacer nada Yo nada más Sé llenar teatros Y auditorios Hacer meet and grits Con más de 200 250 personas Ay, ¿a poco? Me dan un peso por foto Y no te da calor, gurita No, yo lo hago Porque amo a mi público Ay, qué hermoso Sobrado Miren, luego dice que no Dice así ¿Cómo que no? Yo lo hago por dinero, perros Oye, Ana Oye, como el TikTok este Donde pasan Y suena como De caja registrada Pip Así, exacto Pip Así le hago fotos Rúmbanes Así estamos en fría Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Bueno, yo sí amo mucho Los meet and grits Me han sorprendido mucho Los fans ¿Qué es lo más loco Que te has dado un fan O dicho un fan? Bueno En Miami Fue una experiencia Güey, que me O sea Fue Un día yo estaba muy Ese día yo estaba mal Emocionalmente Como que Yo estaba como de No güey, hoy no es mi día De verdad Me sentía de la vez Fatal Ese día Hacemos el meet and greet Y llego Y los últimos Que estaban en el meet and greet Era una pareja De chicos Que venía Uno De todo el look De tenemos que hablar De blanco y negro Con los cuernitos Ok Y su novio Traía una mochila azul Hecha como de papel craft Y entonces Eran los últimos Y ya los saludo No sé qué Se ponen a llorar Y entonces yo estaba También como Muy, muy, muy sensible Güey Me empiezan a platicar Me dijo Güey Yo Este show Se lo regalé a mi novio Porque Me empieza a contar Que en el 2004 Yo tuve mi primer choli En Puerto Rico Hice un coliseo En Puerto Rico En Puerto Rico A los 9, 8, 9 años Güey Y estaba muy chiquita Casi no me acuerdo Pero dice él Que le pidió a su papá Que quería ir a verme Y que el papá Trabajaba ahí Dentro de la gente Del choli en Puerto Rico Y que le dijo No, tú no vas a ir Porque ese show Es para niñas Típico de aquellos años Ajá Entonces, güey Cuando me dijo eso Y lo vi Con la mochila azul Me dijo Y te hice esto acá Para ti Y su novio le regaló Venir al show Los dos son muy fans Y, güey O sea Fue así como De los regalos más grandes Porque ahí es donde Yo me doy cuenta Que mi propósito En la vida Es esto, güey O sea Y me hicieron el día Y ese día Fue un show hermoso Porque al final Fue como muy fuerte Saber que después De tantos años Primero nos conocemos En persona En un día En el que eran los últimos También como que Todo se acomodó Nos quedamos ahí Platicando un buen rato Llore y llore Y llore Porque al final Parte de todo El desmadre De sacarte una foto Lo que sea Fue un momento De estar presente Y nunca se me va a olvidar Los amo Les mando muchos besos Porque ese día Me volvieron a hacer Entender el por qué Hago esto con amor Y porque amo lo que hago Porque al final El cambiar la vida A una persona Y que ellos también Me hayan cambiado la vida Estoy más que servida Sí, uno nunca sabe Lo que ocasiona Al hacer este tipo De arte O a lo que te dediques A nosotros también Nos suele pasar mucho Y nos quedamos muy en shock Con cosas que nos pasan En los mis años Con historias O que llegan Y nos cuentan las historias O nos dicen Pues que han sido cosas Tan fuertes Que hasta ni las quisiera decir Pero Te conviertes en una persona Muy cercana Y automáticamente Es algo que está conectado Y eso es algo Que uno La verdad Recibe todo el tiempo Uno dirá Ay, me voy a sentar A grabar un video Pero No es solamente Sentarme a grabar un video Es ¿Qué voy a dar En ese video? Porque a lo mejor Hay una persona Que la está pasando tan mal Que solo está esperando Que den las 9, 10 de la noche Para verlo Para vernos Entonces Eso también te llena Y te da como La fuerza para seguir haciéndolo Creo yo Sí, y pasarlo bien Divertirnos Compartir un buen mensaje Y al final Disfrutar Disfrutar, disfrutar, disfrutar Y compartir Y saber que siempre El propósito de lo que hagamos Sea con amor Y desde un lado Pues que uno también lo disfrute Porque eso automáticamente Genera que el universo Te lo Es como Un ciclo, ¿no? Tú haces las cosas buenas Y te va a llegar todo lo bueno Totalmente ¿Qué se viene para Dana? ¿Dónde te vas a presentar? ¿Qué vas a hacer? Dana ¿Qué se viene para ti? Dana Si no les ha quedado claro Estúpidas Es Dana Con la niña no Y con su nombre no A mí me pasó lo mismo Contexto rápido Es que a ver Mis papás me bautizaron, ¿ok? Como Dana Paola Y también eligieron Mi nombre artístico O sea que básicamente Yo toda mi vida Viví con un nombre artístico Que ni siquiera yo elegí No, pues ahora Está Ana y se acabó Y se acabó Todo bien Yo soy Dana Paola Y seré Dana Paola Por siempre bebé Y la amo Y es una persona Y un personaje de mi vida Claro Que amo y se entregó Y entregué todo de mí Hoy estoy construyendo Una historia nueva Sí, claro Como Dana Y eso me enorgullece muchísimo Por eso este disco Se viene pues obviamente Un montón de cosas Con que espero que Este álbum esté recibido Y para quien sea Que le guste Que lo disfruten mucho Se viene la gira Por Latinoamérica Nos vamos a España Y nada Mucho live Colaboraciones que me ilusionan Un chingo Que no puedo decir Y la verdad es que Estoy muy agradecida Gracias por el espacio Lo pasé cabrón Las admiro un chingo Son increíbles De verdad Es que justo alegran Los días de todas las personas Que somos muy fans Son increíbles Yo quiero un show Claro Tengo que ir Como dices que ya te sientes Regia Te invitamos Y también sirve Para hacer la mención Que pueden ir a comprar Sus boletos Para que vayan al Palenque Del momento Es que vamos a estrenar Un show Que es exclusivo Y fue creado Hecho solamente Para Monterrey Para Monterrey Para el Tomo Care En el Palenque Estaremos del Tomo Care Y nos tocó un día Espectacular El 30 de abril Día del niño Así es Entonces Si puede venir a Monterrey Invita a Derriva Invita a Derriva Y vamos a estar en CDMX El 26 de agosto El 16 de agosto En el Pepsi Center Un calor En Ciudad de México Perfecto O en cualquier ciudad Que quieras ir Ahí te separo Tus dos boletitos Yo también me vi Porque solamente Me dan dos cortesías La jefa Como Cris Y eso que soy Eso que soy Parte del talento Solo me dan dos cortesías Yo hablo con ella Ay gracias No espérate Espérate Le digo Te vamos a dar para la familia Pregúntale cuánto soy la familia Es que tengo cinco hermanos Y cinco hermanos También acá pasa lo mismo El ped es que luego también En el teatro es lo mismo De repente así No pues quiero cortesías No pues es que cuestan O sea Claro Te cuesta No es de que uno los regala No Te va a costar Un descuento Claro que a la chiquita Se le dan las cortesías Para la familia Porque luego yo soy bien alcohólica Y yo pido el área de la barra Para mis amigos Y les digo a mis socios Esa área no se vende Ya salió el álbum Ya salió Desde el 11 de abril Vaya a escucharlo Vaya a reproducirlo Y vaya a darle mucho amor Gracias Gracias Chao Ya está disponible Disfrútenlo muchísimo Gracias por invitarme En serio Gracias a ti Con este momento Y nada Nos vemos pronto Les amo Muchas gracias Dana Por haber venido A este tú Mil de podcast Del momento Esperamos que te hayas divertido Mucho bebé En verdad Estábamos un poco nerviosos Porque Un poco Un chingo Un artista De talla como la tuya O sea Realmente Es Normal que estemos Un poquito nerviosos Pero quiero decirte Que Empoderas a muchas mujeres Empoderas a muchos Chicos Chicas Allá afuera De Mostrarnos Tal cuáles somos Y de decir Esto no es lo mío Esto no me define Esto no me pertenece Este soy yo Entonces Tenemos una sola vida Exacto Y esa Básicamente la podemos Diseñar Y hacer como tú quieras Y a tu abajo Y gracias por ser Gran inspiración Para jóvenes Para salir adelante Y poder llegar a ser Unos grandes empresarios O trabajadores Y lograr sueños De verdad Sé lo que quieras hacer Ser una Barbie girl Ser una Barbie girl Siempre Oye Esperamos hayan disfrutado Este podcast con Dana Recuerden que nuestra gira Comienza el 26 de abril En Tijuana Estamos por allá Y recuerden que solamente Show exclusivo para Monterrey El 30 de abril En el Domo Va a haber putazos Así que prepárense Porque por primera vez Le partirán la madre A alguien de aquí Entonces A alguien de aquí Le van a partir en su Ya no seré yo Ya se la partieron Pero bueno Ya saben que yo soy Turbler Yo soy la burrita burrona Y yo soy Dana Y las vagas Y estuvieron en el Podcast del Momento Suscríbanse Y activen la campanita Las dragas del momento Son vestidas por Indumentaria ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!